La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen de reforma que otorga mando militar a la Guardia Nacional y bajo la conducción de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos autoriza una versión actualizada de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, atacaría las variantes que circulan reduciendo el riesgo de hospitalización o muerte y estarían disponibles para ser administradas a partir de los seis meses de edad. La arquera Alejandra Valencia denuncia que, a pesar de haber ganado una medalla de bronce en la prueba por equipos para mujeres en París, la Conade le redujo la beca mensual que percibe. El organismo no se ha pronunciado al respecto. Peso Pluma y su novia Hannah Howell se demuestran su amor con tinta en la piel. En Instagram, la pareja difunde imágenes de sus muñecas en donde lucen tatuajes con el nombre del otro, hecho que fue bien recibido por sus fans. ¡Gracias!